Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 taki-taki. Quieres un besito a un naki, pudo explotar como Nagasaki, prende los motos de Kawasaki, que en la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. Y no le bajes, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh, eh. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh, eh. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 rumba. Whoa-oh-oh-oh-oh, I am yours, I am yours. Boy, hi. He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback, cause hungry my nigga you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this kanani isn't the beat it, eh, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where, at the Lamborghini school. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy, but I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You almost got no class, your bitches is broke still, I be talking cash shit while I'm popping my GoPro. Girl, I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still, but the love be so thick, but the hate be so real, man. El booty sobresale de mi traje, no traje tanticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere conmelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. Did you say, yeah? Careful when you come through my way. My body already know how to play. Yeah, vamos aplaudir. Iago Yellen, disputando a fulgadíssima. A delegado agora, recebendo os aplausos da carreira. Yeah, man. Iago, Iago e a Yellen. Que beijos, que beijos, que beijos, aplausos da carreira. Yo ya tengo yo. Sí, soy y es médico.